Mi nombre es Iván Muñoz Arevalo, psicólogo. Hoy vamos a hablar de la violencia. En esta pandemia se habló del incremento de la misma. Esto se debió a muchos factores, no solamente al estar únicamente el agresor y la víctima en el domicilio, también se debió a otras circunstancias como que nos quitaron muchos estímulos divertidos. Esto ya no podíamos ir a los parques, ya no podíamos salir tal vez a visitar a la familia porque estábamos aislados. Esto está demostrado por estudios científicos que al quitarnos los estímulos positivos o estímulos divertidos, el sujeto va a aumentar dos tipos de conductas, las conductas adictivas y las conductas violentas. Esto también por el convivir en un espacio pequeño, que podría ser un hogar aunado a los aprendizajes que tenemos como hombres, donde nos ha enseñado que la mujer es un objeto y que nosotros somos los jefes de familia. Esto explica en gran medida el comportamiento violento de nosotros los hombres en esta pandemia. Las conductas adictivas, como el consumo de metanfetaminas, el consumo de alcohol, incrementan la agresividad, pero no son la causa de la misma. Esta fue aprendida. A nosotros los hombres se nos enseña a ser agresivos de muy pequeños, desde los juegos y otras circunstancias. Les agradezco su tiempo. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.